Voy en mi carro, por todos lados, siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, vuelve tres espejos, porque no falta, te parto un conejo Voy espellando, para no chocar, hay cara de cabo, voy boliva Venganse todos, vamos a bailar, con este ritmo, vamos a espellar Y ahora a todos, espellandos, un, dos, tres Es que tenes, 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 que tenes ¡Para atrás! 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 ¡Para atrás!